Gente, video cortito Justo estoy repasando acá para mostrarles Por ejemplo, lo que es remolacha Rabanito, por ahí viene la zanahoria También con las hojas Eso se le puede cortar Una vez que se pone en amarillita El rabanito sigue estando muy lindo igual Por ejemplo, igual que la remolacha Pasa lo mismo Le cortamos la hoja, que por ahí le dan un mal aspecto Y el rabanito se puede vender Así en bolsitas Y a la gente le queda mucho más cómodo Si queremos guardar las bolsitas en la heladera No va a durar muchísimo más Bueno gente, ese video cortito nomás Y cuando notemos que esté muy blandito Ahí sí ya lo tendríamos que descartar O usarlo propiamente Porque por ahí Ya no va a estar tan Bueno, digamos Para la venta